Muchas gracias, Mariana. Lo más importante del día de hoy es que los bomberos voluntarios del Libertador General San Martín se compraron una nueva autobomba. Se trata de un vehículo que es extranjero y que permitirá, sobre todo, fortalecer el servicio de emergencia ante siniestros, ya sea en zonas rurales o bien en la parte urbana. Por otro lado, destacarte que se están organizando actividades para el próximo 12 en referencia a la Virgen de Guadalupe. El Santuario de Hermita nuevamente recibirá a todos aquellos jujeños que quieran pasar en una jornada de fe. La misa está prevista para la hora 18 del día 12 en el Santuario de Hermita por la Ruta Provincial 83. Otro de los temas importantes, la próxima semana van a reabrir el centro de visitantes de la empresa Ledesma. Se están haciendo modificaciones internas muy interesantes en la parte del museo que tiene la compañía azucarera e invitan a la comunidad a su reapertura para el próximo martes a las 11 de la mañana. Los temas más importantes, Mari, que estuvimos viendo en el día de hoy. Muy bien, gracias, Cristian.